Cumple 95 años, se fundó el 6 de octubre de 1925 y bueno, estamos con un tipo de festejo no tradicional esta vez la pandemia nos obliga a no tener la cena aniversario pero bueno, hemos intentado a través de hacer un tipo de festejo a través de las redes sociales, con cantidad de videos de hinchas de Villa que han venido de todo el país, hasta de afuera y también hacer un evento social como recaudar alimentos para un merendero que tenemos cerca del barrio y bueno, el sorteo entre los socios así que la verdad que lo estamos festejando, lo vamos a festejar toda esta semana de una manera no tradicional pero que resultó ser muy positiva y muy linda y muy emotiva para todos los hinchas de Villa porque nos hemos reencontrado con gente que hacía muchísimos años que no veía con las redes Bueno, importante entonces, 95 años no se cumplen todos los días, obviamente y esta experiencia de un festejo a través de las redes sociales ¿qué es lo que ha traído aparejado? porque me decías que también hay momentos muy emotivos Sí, estamos viviendo momentos muy emotivos porque bueno, hay gente que hace 20, 30 años que no se comunicaba y lo hizo a través de Facebook, de Instagram a través de un pequeño video, mandando un saludo para el cumpleaños y bueno, se han reencontrado con antiguos compañeros de equipo de comisión directiva y bueno, la verdad que está siendo muy lindo lo que estamos viviendo y bueno, también es muy lindo lo que está viviendo el club es un presente, la verdad, más allá de la situación reinante en el país y en el mundo el club sigue creciendo parece mentira pero al principio, bueno, tuvimos un problema de baja de socios pero ahora hemos incrementado socios esto nos ha motivado un poco más y la gente se ha volcado a asociarse y a colaborar con todos los eventos que ha hecho el club estos seis meses para generar ingresos porque bueno, como todos los clubes de Junín y del país estamos sin ningún tipo de actividad ni poder usar, en nuestro caso, canchas sintéticas, salones de fiesta o cualquier actividad deportiva que podamos hacer del club o eventos Claro, ahora Diego, ¿ninguna actividad no tiene absolutamente nada? No, en este momento están todas las actividades suspendidas las privadas también suspendieron por grandes danzas y ajedrez y todo lo que era del club en este momento está suspendido No, yo tenía entendido que quizá a lo mejor tenía algún anexo con algún gimnasio o algo así No, en este caso nosotros no porque si bien hay algunas actividades que están permitidas bajo un protocolo son actividades que nosotros no tenemos en el club y bueno, estamos esperando que la actividad más importante que tenemos que tenemos más de 400 chicos, que es el fútbol ver si ya en las próximas semanas se puede iniciar algún protocolo como para poder tener con algún protocolo y alguna cantidad de chicos porque ya hace seis meses que los chicos están encerrados y esto también genera sus problemas Sí, también se está hablando del tema de la educación así que seguramente algo va a haber en los próximos días porque la situación amerita con protocolo obviamente que se puedan hacer algunas actividades porque también vemos a los chicos en las calles en contacto permanente y me parece que estar contenidos en un club sería mucho más adecuado, ¿no? Sí, y aparte bueno, ya con un protocolo y con un seguimiento por ahí es, no digo que no haya alguna cuota de riesgo pero el riesgo lo estamos sufriendo igual a pesar de estar encerrados así que creo que hay que inventarlo por lo menos a ver cómo funciona Diego, quienes quieran ponerse en contacto con el club ¿cómo lo pueden hacer? Yo sé que, bueno, los seguidores y los que... La verdad que fue un éxito y nosotros publicamos en todas las redes sociales y en algunos medios... Pero para alguien que está viviendo afuera porque nosotros transmitimos por internet por ahí nos están viendo desde otro lugar de la Argentina ¿cómo tienen que hacer? Pueden entrar a la página del Facebook del club Club Atlético Villavegano a Instagram también del mismo nombre Bueno, también ahí están los teléfonos de contacto que tenemos del club que te juro que está ahí con esa verdad, no me lo acuerdo Está bien Y bueno, pero la verdad que ya tenemos... No sabemos por dónde poner tantos videos que nos han llegado porque estamos sobrepasados pero salió muy bien, no lo esperábamos así El club está con un crecimiento que... en la parte de infraestructura y edilicia que ha generado que la gente se sorprenda como lo encuentra han cambiado después de tantos años y bueno, es una alegría para mí como presidente que esto pase Esto tiene que ver con un trabajo permanente, ¿no? Con una comisión ¿Cuánto hace que estás en el club? Hace cuatro años, en marzo de 2016 asumimos y bueno, sí, es un plan que iniciamos hace cuatro años que incluye una reestructuración del 100% de la instalación en el club y bueno, se hicieron muchísimas obras nuevas En el plan está incluida también la recuperación del salón de la antigua cancha de Vaz que bueno, está todo contemplado y que va, la verdad que va viento en popa porque bueno, va de acuerdo a los tiempos que lo teníamos programado para hacer Falta, nos falta mucho para el ideal pero bueno, tanto en la parte edilicia como en lo deportivo el club estos años ha vivido una de sus mejores épocas ¿Y cómo está la situación con la cuota societaria? Como te contaba, al principio de la pandemia tuvimos un bajón pero fundamentalmente era por la imposibilidad de salir a cobrar pero bueno, hicimos una campaña de socios y se nos han sumado, hemos crecido a nivel social casi 100 socios más de lo que teníamos antes de la inicia de la pandemia que para un club de barrio como el nuestro es mucho y bueno, así que contento porque creo que ese crecimiento refleja lo que se está haciendo en el club y el apoyo de la gente que valora el esfuerzo que se hace y fundamentalmente también porque no solo en la parte social lanzamos una rifa y se vende lanzamos una collada y se venden los pollos ahora con el tema de los clubes que estamos haciendo un bingo la gente colabora permanentemente y bueno, es una alegría para nosotros que en este momento tengamos ese apoyo y esa ayuda